Hoy han venido los Reyes Magos. Mira, 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 qué pedazo de cajita que me han traído los Reyes Magos. Así que vamos a ver qué es y lo vemos en este vídeo. Así que adelante vídeo. ¿Sabéis lo que es un niño con zapatos nuevos? Pues ese soy yo ahora mismo. Así que vamos a abrir... A ver cómo es esto... ¡Yepa! Aquí y aquí. A ver, a ver qué trae... ¡No! A ver... ¡Una plaquita! ¡Toma! ¡Cómo mola! Va a ser que no, ¿no? ¿Una caja tan grande para una plaquita? Yo creo que no. Vamos a ver. A ver qué más viene. ¡Hala! ¡Chaval! Pedazo de bicho. Pedazo de inversor. ¡Vamos a ver! ¡Pues aquí lo tenéis! Un Deye de nada más y nada menos que 16 pedazo de kilovatios de potencia. Es decir, un bicho, pero que muy, muy, muy grande. Vamos a ver qué cosas trae y vamos a ver cómo es un poquito por dentro para poder ver qué tal de calidades anda este pedazo de bestia. Bueno, ya hemos visto que trae simplemente un accesorio para colgarlo. Más cositas que traes. Una pinza, ojo al dato, una pinza de nada más y nada menos que 300 amperios, 150 miliamperios. Ya sabéis que los Deye, por defecto, ya llevan incorporado el medidor de energías ternos. Es decir, ya llevan el batímetro. Lo que pasa es que lo llevan incorporado dentro del propio Deye y lo que haces es simplemente descolocar una pinza amperimétrica. Esta pinza es salvaje. Es decir, esta pinza, aunque recordad, este Deye es un inversor monofásico de 16 kilovatios. Es monofásico, no es trifásico. Es para instalaciones monofásicas. El problema que tiene es que a ver dónde metes esto en un cuadro. Esto para meterlo en un cuadro complejo. La parte positiva es que estos son 300 amperios, 150 miliamperios. Es decir, que mide hasta 300 amperios y da 150 miliamperios. ¿Qué parte positiva hay? Yo tengo de mis antiguos medidores estas pinzas que tienen un tamaño mucho más aceptable para ser metidas dentro del cuadro, que son de 100 amperios, 50 miliamperios. Es decir, que es exactamente proporcional a esta. Van a medir exactamente lo mismo. Cuando esta mide 300 amperios da 150, que es tres veces 50 miliamperios. Con lo cual, esta pinza y esta pinza van a medir exactamente lo mismo. La única diferencia es que, obviamente, esta se me queda en 100 amperios. Yo nunca voy a poder medir 100 amperios desde el grid porque mi máxima potencia contrata 8 kilovatios y, en el peor de los casos, serían 15 kilovatios, que es lo máximo que se permite en España en monofásico, con lo cual estamos hablando de unos 63 amperios. Léase, esto nunca va a llegar a 100 amperios, con lo cual esta pinza es la que voy a instalar. Y no está más que nada porque esto no me cabe en el cuadro. Esto es demasiado grande. Su correspondiente manual, como tiene que ser, donde además ahora vamos a ver las características exactas que soporta este inversor, muy importante, sobre todo para mi caso de instalación, que ya veremos cómo apañamos. Convertidor Wi-Fi, ya sabéis, para poder darle Wi-Fi al Deji y a conseguir dos cosas. Primero, conseguir conectar el inversor con la aplicación de Solarman, con lo cual poder controlar en remoto el inversor y no solo controlar en remoto el inversor, sino que te puedan dar soporte tanto tu distribuidor como la gente de Deji, es decir, poder conseguir que tengamos soporte sobre el inversor, ya que al tenerlo conectado a internet te van a poder dar soporte. Pero no solo eso, sino que además vamos a poder conectarnos localmente, no remotamente, localmente al inversor y poder obtener sus datos, que ya lo veremos en futuros capítulos, cómo obtener y configurar todos los datos desde local de una manera fácil y sencilla y que nos va a dar una versatilidad sobre este Deji brutal. Luego, una bolsita que tiene, que vienen un montón de cositas, que son los tornillos, pedazos tornillacos para hormigón, para colocar la piezguecita y colgarlo, para ponerle a los cables para que no metan ruido, pedazo de bobinas, no está nada mal. Un cable de red, por si lo preferimos o por si lo tenemos que conectar, tanto en paralelo como conectarlo con una batería, pues se utiliza el cable de red. Sonda de temperatura para la batería, la batería se le puede poner una sonda de temperatura que se la manda al Deji y el Deji está informado de la temperatura que tiene la batería. Y esto es lo que más me ha gustado, una pedazo de llave Allen, además bien buena, estas llaves, pero que bien buena para desmontar y no solo para desmontarse, realmente no es para desmontar los tornillos del Deji, porque de hecho no es la llave del desmontaje, sino que es la llave de los tornillos que lleva dentro el Deji para apretarlos en plan bien y que no se queden flojos, ya que realmente va a pasar mucha intensidad por este bicharraco y hay que tener los cables bien, 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 bien apretados, que no son solos. No sabéis lo que me ha costado sacar el bicho de aquí, de la cajita. Madre mía, yo solito no sabía lo que me ha costado. Vamos a hablar un poquito de características técnicas de este bicharraco y además lo vamos a poner en comparación con otros inversores para que veáis un poco la bestia de la que estamos hablando. Estamos hablando de un inversor de 16 kilovatios de potencia monofásica, recordad, estamos hablando monofásica. Hablamos, datos de la batería. Este drasto es capaz de cargar y descargar la batería hasta 290 amperios. Para que os hagáis una idea en comparativa de otros inversores, por ejemplo, Victron, que es una de las referencias del mercado, en su modelo más grande que tiene monofásico, lo que estamos hablando del Victron 15.000, es capaz de cargar la batería hasta 200 amperios. Este trasto es capaz de sacarle 290 amperios, es decir, que es prácticamente un 50% más de potencia de lo que es capaz de sacar Victron de la batería. Es decir, estamos hablando de un bicho muy serio. Las tensiones que soporta es de 40 a 60 voltios. Ya sabéis que, a día de hoy, montarle a un bicho de estos algo que no sea una sleeve en configuración 16 o 15S no tiene mucho sentido y siempre mejor montarle a 16 mejor que 15 por motivos de que a más tensión, menos intensidad, con lo cual funcionará mejor el inversor, tendrás más potencia y, como siempre, compatible con las típicas baterías del mercado, Pylon Tech, etc. Es decir, que no vas a tener ningún problema de compatibilidad en cuanto a montar baterías a un drasto como este. Además, esto, por ejemplo, a diferencia de Victron, este inversor no es solo un inversor cargador, es también un inversor solar. Es decir, llevar 3 MPPTs, que además en cada MPPT puedes poner 2 strings. Lo que pasa que ya sabéis que es un poco una falsedad esto que te lo venden como tiene 3 MPPT, pero con 2 strings se refieren a que tienen dos conexiones en el mismo string dentro del cableado, que ahora lo veréis, pero realmente es como paralizar los strings que lo puedes paralizar antes de bajar el cable, con lo cual realmente son 3 MPPT, que es lo realmente interesante, porque esos strings que paralizas no pueden ser eléctricamente diferentes, tienen que ser eléctricamente exactamente iguales, con lo cual realmente estás haciendo un paralelo de strings iguales, que queda igual, que lo hagas aquí en el inversor enchufándolo aquí o que lo enchufes arriba y de la forma bajes ya los cables paralizados. O sea que te da un poco como igual. Pero independientemente estamos hablando que tiene 3 MPPTs, no 2, 3 MPPTs, lo cual ya cambia la cosa porque puedes meter hasta 3 strings diferentes. Soporta hasta 20.800 vatios pico de potencia solar. Es una salvajada. Los strings le podemos meter de 125 a 500 voltios, sabiendo que el rango de MPPT está entre 150 y 425 voltios, y los strings arrancan con una tensión de 125 voltios, es decir, que necesitáis al menos 125 voltios para que el MPPT arranque. ¿Qué significa esto? Que mínimo, si tenéis placas de 40 voltios, pues mínimo vais a necesitar 3, 4 placas para llegar a esos 125 voltios y que el string arranque, si no, no os va a arrancar, con lo cual no podéis poner un string, por ejemplo, por dedo a placa, porque no arrancaría. ¿Hasta qué? ¿De qué intensidad son estos strings? Son de hasta 26 amperios, lo que significa que le puedes meter placas de las nuevas, que suelen estar en unos 13 amperios, se las puedes meter duplicadas, es decir, no duplicadas, paralizadas, perdón, le puedes meter dos strings paralizados de 13 amperios y te vas a 26 amperios, con un pico máximo de 44 amperios por MPPT, es decir, que aguanta lo que le echen este trastito. En AC, pues soporta los 16 kilovatios que hemos hablado anteriormente, con picos de hasta 17.600, estamos hablando en amperios de 72 amperios y 69 amperios, es decir, es un trasto, pero bien potente. Y la máxima corriente de PASTRU que soporta, estamos hablando de 100 amperios, es decir, que pueden pasar hasta 100 amperios por el cacharrito. En teoría, la eficiencia del MPPT es más de un 99% según las especificaciones técnicas, y la Euro Efficiency estamos hablando de un 96.5. Cosas curiosas que trae, trae protector para inversor de polaridad de los strings, es decir, que si le metes el string cambio de polaridad, en teoría, pues lo detecta y no hay ningún problema, yo por si las moscas no lo haría. Tiene anti-isla para poder conectarlo en nuestras instalaciones, de momento que cuando salte la luz, el kit de la parte de on-grid sin ningún problema. Y además, tiene una entrada muy chula, que tienen los inversores de Deye, que es la entrada G, en la que podemos conectar microinversores, o generadores, o cualquier otro tipo de generación de corriente, que queramos meterle al aparatito. Porque este aparatito, aparte de para estar funcionando, pensando como funcionar en autoconsumo, también está pensado para tenerlo en una instalación off-grid, es decir, en una instalación en la que podemos tranquilamente, tenerlo con unas baterías en un sitio en el que no tengamos red, y que arranque un generador, para cuando no tengamos ya batería ni tengamos sol, pues no nos quedemos sin corriente eléctrica. Vamos a abrirlo un poquito por dentro, y vamos a ver qué pinta tiene esto por dentro, a ver si parece tan chulo como aparentemente lo es. Bueno, pues aquí tenemos la bestia por dentro. La verdad no es por nada, en serio, pero es simplemente impresionante. Me está encantando. Fijaros, apartado hace entrada del grid. Fijaros qué pedazo de bornas de conexión, con razón trae la herramienta. Fijaros la pedazo de borna que lleva, que la herramienta que trae el cacharro es para esto, es para apretar y aflojar las bornas, que son de cable de 35 milímetros, o sea, lleva para hasta meterle cable de 35 milímetros, se dice pronto. Cosas chulas, tiene el puerto del grid, el puerto, las críticas, el de cargas críticas, y tiene el puerto para los microinversores. Le puedes meter microinversores, que además yo se los voy a meter, por cierto. Fijaros, aquí tenemos los puertos, donde tenemos los puertos, aquí son las conexiones de la temperatura del sensor de batería y para las pinzas amperimétricas para medir los consumos. En este caso, como va a ser monofósica, solo va a llevar una y no va a tener más. Las conexiones de los strings, lo que os decía antes, lleva tres MPPTs, lo ves, PB1, PB1-, PB2+, PB2+, PB3+, lo que pasa que lleva para poder conectar dos MPPTs por string, es decir, que tiene dos conexiones en cada string. Tiene dos conexiones para cada string y así podéis meterle dos strings, que ya sabéis que tienen que ser eléctricamente iguales, es decir, tienen que estar orientados al mismo sitio y tienen que tener el mismo número de paneles y mismo tipo de paneles, importante. Los puertos de comunicación, puertos de comunicación, tanto de batería, de paralelo, por si quieres poner en paralelo, los puedes colocar tanto en paralelo y para dar más potencia en monofásica como en paralelo para hacer trifásica, es decir, este cacharro le puedes hacer con tres, lógicamente, puedes crearte una instalación de, pues, divisa por tres en trifásica, podrías ponerlos en trifásica. Tiene para puerto CAN BUS, para puerto RS485, conexión de baterías y todo lo que yo. Y ahora la parte que a mí casi, casi más me ha gustado, que es la parte del DC, fijaros que la parte del DC viene duplicada, que veis que aquí pone batería más y batería menos, porque es que aquí tienes que meterle 290 amperios, entonces 290 amperios en un solo conector va a ser un poquito complicado, así que, ¿qué es lo que te está diciendo aquí el invento? Que le conectes dos cables por borna, es decir, que si vas a conectarlo, no solo le pongas un cable, sino que le pongas dos, el cable de 50 milímetros, y lo que haces es, le pones dos cables de 50 milímetros, es decir, le estás poniendo 100 milímetros de cable a la batería, para que soporte los 290 amperios, que le vamos a poner. Además, fijaros, es que trae interruptores de 200 amperios cada uno, para parar el inversor, y que para lo que sea, salte y poder cortar la parte de DC, la parte de la batería, con lo cual, la verdad que está bastante interesante. Y bueno, vamos a verlo también por dentro, a ver qué es lo que tenemos. Pues aquí tenemos como está hecho el dello por dentro, fijaros, ventiladores por todos los lados, también tiene ventiladores laterales, pero aquí tiene un pedazo de ventilador, para directamente estos componentes exactamente, no sé lo que son, no sé exactamente muy bien, lo que sí que se ve claramente por ahí abajo, son unos pedazos condensadores del 14 milímetros, llevan unos condensadores salvajes, y este, si os fijáis, es de alta frecuencia, es decir, no lleva transformadores megagigantes, estilo Victron, es otro tipo de tecnología, que obviamente hace que primero, el aparato pese mucho menos, y el aparato pues rinda bastante, pero bueno, ya son para gustos, ya sabéis, colores, pero como podéis observar, aquí prácticamente, casi todo es electrónica, pero la verdad que está muy, muy chulo. Como todos los deyes, en el lateral lleva el corte del DC, para cortar paneles y batería, y el botón de encendido on off, que lo lleva en el lateral. Por la parte baja, pues todos los puertos, para entrar a las conexiones que hemos visto antes, los stream, las comunicaciones, veis, aquí tenemos, la entrada para un cable de batería, la entrada para otro cable de batería, stream 1, stream 2, stream 3, el puerto GEM, puerto LOAD, puerto GRID, para el Wi-Fi, y los puertos de comunicación. Diferencia de los modelos de 8 kilovatios, que las tomas de refrigeración son laterales, y el flujo de aire, circula de izquierda a derecha, en esto está pensado, desde mi punto de vista, de una manera más racional, que es de abajo a arriba, es decir, tiene tomas por abajo, tomas por arriba, y lo que hace el aparato, es generar una corriente de ventilación, de abajo a arriba, para que lógicamente, que el calor tienda a subir, pues desde abajo, metes aire frío, y sacas por arriba, aire caliente, a diferencia, os digo, que este mismo modelo, en 8 kilovatios, el flujo de aire es lateral, que es un poquito, desde mi punto de vista, un poquito menos eficiente. bueno, pues ya hemos visto las características de esta bestia, así que de verdad, que ya no aguanto más, sin ponerme a montarlo, así que vamos a montarlo, y en el siguiente vídeo, os cuento un poco, qué problemas tiene, para montar en mi instalación, y qué cambios, y qué cosas tengo que hacer, venga, nos vemos, en el siguiente vídeo, un saludo.